El perro a su dueño Voy por aquí y por allá Mientras me rasco la espalda pensando Que es lo que traerás cuando regreses Cuando ya revintes Y cuando toques la puerta Sabré que ya estás dispuesta Y yo te daré una apuesta Buscaré una rosa pintada de mar Cuanto más pasa el tiempo te extraño Y a seguros parecen mil años Y los días parecen en vano Y no suena mi radio Mirando al cielo te espero Seguramente por eso te quiero Aunque yo sé que por ti no me muero Me vuelvo tu ciego Y no tiraré la piedra Por más que te des la vuelta Yo preferiré una siesta Buscaré tu mirada muy cerca del mar Mirando al cielo me siento Como escende la chispa a su fuego Como un cometa plasmado en el cielo Así yo te veo Llevo tres noches sin sueño Y por más que lo entiendo no puedo Olvidarme de ti es imposible Prefiero el infierno Un paso adelante es un punto Voy vagando solo por el mundo Yo te busco, te busco Y encuentro tan solo recuerdo Mirando al cielo te espero Soy una espiga en medio del desierto Y una ola que viaja sin viento Lluvia sin duelo 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 Seguro el pueblo Lancó Lluvia sin dueli Lleva sin150